Hola amigos, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores y lectores de Quinique.com Me encuentro en Mompox, en la casa de Hernán Zajar Y al lado pues está Hernán Zajar Bueno Hernán, bienvenido a los micrófonos de Quinique.com Bueno, que chévere, ustedes siempre aquí acompañándome Bueno, bienvenidos Gracias Bueno Hernán, cuéntanos, bueno tú como mompocino, diseñador ¿Qué vamos a ver en esta nueva versión, qué nos vas a mostrar en esta nueva colección y de qué trata? Bueno, vamos a ver la baldosa esta que estás viendo ahí Esa fue la baldosa que me, que, donde aprendí a gatear, digamos así Entonces es parte como de la inspiración para las estampaciones digitales La historia que tengo de la, de una, de la ventana donde cuento esta historia De un árbol de cañahuate que había al frente de la ventana Y ese era como mi escenario, mi película que yo veía durante el día que amanecía Hasta que ya me quitaba de la ventana Entonces lo que hice es recrearlo a la, a la, a la colección esta Fue una historia, me entiendes, de verdad que, una, una vivencia que tenía guardada y nadie la sabía Entonces de verdad que contarlo esto ahorita en una colección con una paleta color Con una, una variedad de texturas Contar una historia en un lenguaje, en una colección de que empieza hasta, hasta que termina Yo creo que es muy chévere poder unir todas estas vivencias Haber cogido, haber sacado de tantos cajones que tenía guardado Tantos recuerdos Entonces yo creo que va a ser algo muy bonito Y que siempre había querido como contar Hernán, precisamente te iba, te iba a preguntar ¿Qué significa Moon Pox para ti? ¿Qué, qué, qué tantos recuerdos se te llegan a la mente? Acabo, acabo de hacer algo que, eso es Moon Pox La espontaneidad, yo en esa ventana, yo saludaba Niña Conchi, Julanito, porque aquí a todo el mundo le decían niño y niña Y todo el mundo lo saludaban con una efusividad Entonces esa efusividad que tenemos los Moon Poxino Yo creo que no las hay en ninguna otra parte del mundo Entonces yo creo que eso lo hace único ¿Cuál es ese gran aporte de Hernán Sajar al Festival del Jazz? ¿Y qué te aporta a ti personalmente el Festival del Jazz? Bueno, yo lo único que quiero con el Festival del Jazz es vender Moon Pox Que Moon Pox se muestre Yo sé que soy una pieza muy importante para ellos Y ellos muy importantes para mí porque la unión hace la fuerza Yo aprovecho, es una vitrina Aprovecho el marco del Festival del Jazz que han hecho una labor maravillosa El gobernador, con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos Entonces yo creo que sin el apoyo de ellos Estas cosas también hubieran sido imposibles de hacerla Que vengan ustedes, que vengan personalidades Que mostremos Moon Pox de una manera súper cultural Porque música, arte, belleza Vean toda la tradición de acá, toda la gastronomía Las casas, los que no tienen hoteles alquilan los cuartos Yo creo que se disparan muchas cosas y se mueven muchas cosas Que eso es muy importante para el progreso de la ciudad Hernán, por último, un saludo, una invitación a todos nuestros seguidores Para que estén pendientes de tu colección y del festival en general Bueno, un saludo muy especial a todos los seguidores de KTN Los amo, los adoro Alejandro, Adri Felicitaciones, los extraño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!